Me encuentro acá, en el interior de la iglesia de Rosalia. Esta iglesia está ubicada frente al Parque Libertad. Ha sido un ícono durante conflicto armado y elecciones durante la guerra, ya que en esta parte que ustedes ven del techo, muchas personas subían y lo ocupaban de graderíos. En señal de protesta o manifestar cualquier forma de expresión. Así que para todos ustedes, comparto estas imágenes del interior de la iglesia del Rosario. Como pueden ver, su estructura es muy cúnica, singular. Su techo es totalmente de concreto, con entradas de iluminación artísticas forjadas con hierro y vidrio. Pueden observar acá, tiene una capacidad alrededor de unas 300 personas o más. Su interior tiene una estructura acá, de hierro, ya un poco más diferente a las parroquias que comúnmente conocemos. Sus bancas tradicionales, de madera, muy bien conservadas. Y un piso acorde al diseño arquitectónico de esta misma. Estamos en la iglesia o parroquia del Rosario, compartiendo con todos ustedes un poquito de lo que es nuestro querido El Salvador. Estamos posicionados en la entrada y recientemente ha habido actividad acá debido a lo que es las pasadas actividades religiosas de Semana Santa. Gracias por compartir conmigo a través de las redes sociales y voy a salir a un costado, al costado izquierdo, para que ustedes puedan apreciar también el Parque Libertad. Acá pueden ver esta estructura. Yo siempre tuve la curiosidad como era esta parroquia por dentro. Y acá se las estoy compartiendo. Pueden ver, acá hay ilustraciones de pasajes bíblicos. Hechas o forjadas en hierro, que dan un mensaje al visitante. Pueden ver acá las incrustaciones que hay. Acá, que da un efecto visual externo muy atractivo. Pueden ver, es una iglesia con un diseño, no sé cómo le llaman en arquitectura, moderno. Pero no tiene nada que ver con lo gótico, sino ya contemporáneo. Así que quería compartir con ustedes estas imágenes y para que vean la ubicación de donde estoy, voy a salir. Vamos a ir poco a poco y les voy a compartir un fragmento por cuestión de seguridad. Lo que es el Parque Libertad. Así que aquí voy a la salida. Y aquí tenemos el Parque Libertad. Pueden ver. Acá tenemos que según una placa dice el lugar histórico, según el decreto 38, hay un ciento aniversario de la independencia patria. Acá podemos ver algunos monumentos. Ahí está el monumento a Cristóbal Colón, también como lo pueden enseñar. Descubridor de América. Y aquí quiero compartir con ustedes lo que es el Parque Libertad. También pueden observar al costado derecho de su pantalla lo que es un catedral. Por cuestiones de seguridad no me atrevo a dar un paseo por el Parque Libertad. Pero quería compartir con todos ustedes estas imágenes. Es un lugar histórico, muy conocido por todos nosotros. Y aquí al costado izquierdo tenemos lo que es el Mercado Negro. Para todos los... Bueno, así es conocido popularmente, pero realmente tiene algún nombre que no lo recuerdo por el momento. Pero sí, quería compartir con todos ustedes estas imágenes de lo que es el Parque Libertad y que al fondo podemos apreciar lo que es catedral. Y con esta imagen me despido para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje.